... ...esta oportunidad para reconocer y destacar a la sección de cuidados paliativos que desde el 2015 la doctora Espartino presenta un proyecto todos estos profesionales se unen en un trabajo en común, con un objetivo en común que es darle a la comunidad San Rafaelina y de todo el sur solución a sus problemas, el acompañamiento. En el 2019 se aprueba el organigrama con la creación de este servicio que por la pandemia se ha visto postergado, así que me parece una buena oportunidad para que ellos puedan explicar no solamente la campaña que se va a desarrollar esta semana, sino todo lo que ellos hacen, las funciones que cumplen y todo lo que pueden ayudar a los San Rafaelinos. Junto con la doctora Gabriela Gamboa y la licenciada Pamela Barcudi trabajamos en la sección de cuidados paliativos. Hace poquito empezamos a trabajar como sección, pero venimos trabajando hace varios años ya. La idea, sobre todo, mi idea era explicarles un poquito de qué se tratan los cuidados paliativos. Este es un abordaje integral del paciente, un modelo de atención integral de aquellos pacientes que tienen una enfermedad limitante. Tiene que ver con aquellas enfermedades en las que el paciente no tiene una opción curativa o también sí tiene una opción curativa, pero podemos ir acompañando en su proceso porque son enfermedades crónicas. La idea del abordaje paliativo es empezarlo desde el momento del diagnóstico de la enfermedad y la idea es hacer un cuidado integral del paciente desde su aspecto físico, pero también psicológico, social y espiritual. Por eso que trabajamos con los trabajadores sociales, con los fonaudiólogos, con los kinesiólogos, siempre dependiendo de cuál es la necesidad del paciente, trabajamos en equipo con enfermería. Y bueno, de a poquito vamos abordando e incorporándonos en el sistema hospitalario. Hacemos interconsultas, trabajamos en consultorio también, siempre tratando de que los pacientes estén derivados por su médico de cabecera. Nosotros actualmente estamos haciendo interconsultas en los distintos servicios y además tenemos tres días de consultorio durante la semana. El lunes, miércoles y viernes hacemos consultorio a partir de las 10 de la mañana y ahí recibimos pacientes tantos derivados por los mismos servicios como de afuera.